La Criminología ha tenido un desarrollo exponencial en los últimos años y, bueno, yo creo que es una disciplina que empieza a lanzarse. Al final, aquello sobre lo que trabajas, sobre lo que estudias y quizá la rama que más te gusta es sobre lo que acabas profundizando, haciendo tu tesis doctoral, escribiendo tus artículos, publicando algo. Los foros de debate están muy bien, es una herramienta imprescindible para un aprendizaje tanto intelectual como moral y eso en la Universidad de Isabel I se está haciendo. Me gusta la calidad del profesorado, es gente joven, muy dinámica, profesionales de muchos ámbitos, muchas ramas. Los planes de estudio que hemos diseñado en la Isabel I son planes totalmente adecuados a lo que está pidiendo la realidad del mercado laboral. Con tus ganas, con tu pasión, con tu esfuerzo, llegas a donde quieras llegar. Aparte que es la primera facultad en España, la primera facultad de Criminología en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!